Lelolai Lelolai Oye mami, escucha, esto es para ti Aquí está lo que tú querías, aquí está lo que a ti te gusta Déjate de más tontería, que yo sé que es lo que tú buscas Yo tengo lo bueno para ti, tú tienes lo bueno para mí Tenemos lo bueno para gozar, pues vamos a empezar Yo tengo lo bueno para ti, si quieres gozar dentro de mí Yo tengo lo que a ti te gusta, te liberé Tú tienes lo que a mí me gusta Mi corazón me palpita cuando tú veleas tu cinturita bonita, nene Yo tengo lo que a ti te gusta, tú tienes lo que a mí me gusta Yo tengo lo bueno para ti, tú tienes lo bueno para ti, tú tienes lo bueno para ti Yo tengo lo bueno para ti, tú tienes lo bueno para ti, tú tienes lo bueno para ti Yo tengo lo bueno para ti, tú tienes lo bueno para ti, tú tienes lo bueno para ti Tú tienes lo que a mí me gusta mujer, lo que a mí me gusta Oye negrita ven hacia mí, yo traigo el sabor que te hace feliz Tú tienes lo que a mí me gusta mujer, lo que a mí me gusta Cuando te veo bailar con otro, como me duele y me pongo celosa Tú tienes lo que a mí me gusta mujer, lo que a mí me gusta Yo tengo lo que a ti te gusta Lo que a ti te gusta Y es que tú tienes lo que me gusta a mí Lo que a mí me gusta Y como tú me gustas, y como yo te gusto, contento los dos Lo que a ti te gusta Le dola ahí Lo que a ti te gusta Lo que a ti te gusta